Vuelvete loca, ven ponte a bailar Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonto fui Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo a tus sueños Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdóname por haber esperado demasiado Por haber esperado demasiado De un perdedor, de un perdedor Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor, de un perdedor De un perdedor, de un perdedor ¡Suscríbete al canal!